En el Día Mundial de la Radio, simplemente no quería dejar de terminar esta jornada sin saludar a todos los que hacen posible la magia de la radio. ¿Cuánto nos acompañan al levantarnos, al acostarnos, durante el viaje, cuando estamos en los vehículos o en los transportes, en distintos momentos? Nos animan, nos acompañan, nos hacen posible las noticias, nos actualizan, nos ayudan a vivir en comunión con toda la humanidad. Yo quiero agradecerles por este trabajo invisible que se hace real a través de los transmisores. Hay mucha gente que hace posible que una radio funcione, no es solamente el locutor, el periodista o el personaje que más se escucha. Los operadores, los técnicos, los que están en la producción. Mucha gente en trabajo silencioso hace posible el producto final. Les pido a Dios que los bendiga. Ustedes se parecen en cierto modo también a San José, que estuvo silencioso, escondido, para que Jesús se haga presente. Feliz Día de la Radio, que Dios bendiga a todos los que hacen posible que su magia siga estando en cada una de nuestras casas.